Hola a todos mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Aquí Pikul y seguí un nuevo live, estamos en la Advance Warfare, vamos a jugar una partida de contra todos en la Playstation 4, cabritos. Ahora sí voy a probar la Advance Warfare en la Playstation 4 y vamos a ver cómo nos va. Juego de armas, no, contra todos, perdón, no, juego de armas. A ver, vamos, vamos, ahí vamos. A ver quién cae por estas, por estos lares, no tengo ninguna arma buena aquí, ninguna de élite, de momento, soy rango muy bajo, pero vamos a hacer todo lo posible para que sea una partida entretenida. Carajo, y me puñetén así, muy bien, muy bien, buena Pikul y buen comienzo, vamos. A ver, vamos a ver por esta zona, ahí está el que me mató, creo que es él, ¿no? ¿A dónde va compañero? Venga para acá, venga para acá. Uy, tengo dos, tengo dos, tengo dos, uno. ¡Hijo de tu madre! Casi la doble, casi la doble. Bueno, bueno, se me escapó. La verdad que la conexión me va un pelín mal, se puede decir en la Play 4, aunque suene medio extraño lo que voy a decir, pero en la Play 3 me va mejor la conexión. No sé por qué, maldita sea, pero bueno, aquí lo tengo arriba. Maldita sea, lo mataron, me lo quitaron, me lo quitaron, pero bueno, voy perdiendo, 2 a 6. Bien, perfecto, vamos a remontar esto. Vamos a remontar esto, lo tengo por atrás, lo estoy escuchando. Está ahí arriba, maldito sniper. Maldito sniper, 3 a 6, no pasa nada, esto se compensa después. Vamos a remontar, como siempre lo hacemos, con todo en contra, conexión y todo, pero lo vamos a hacer. Vamos a SM1, no me falles. Ay, mi armas favoritas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a coger este sniper, de pronto sale por ahí algún quick. No, no mames, picuritas, eres una basura. Perfecto, baja fácil, baja fácil. Se me va por dos, eh, se me va por dos. No pasa nada, cabritas, esto es así. A ver. Uf, tenga, perfecto, bien, bien, picuritas, bien, bien. Pareces que fueras un prop, pero no lo eres. Oye, este se me, y ese iba con el arma de rayos de esta, el arma de láser, que nunca la he probada, eh. Voy a intentar sacarme una partidita ahorita, aprovechando, eh, con ese arma láser que no sé ni cómo se llama. Vamos a darle un poquito más de caña a la Bass Warper mientras sale, pues, del Black Ops 3, en la Play 4. Hay que aprovechar, cabritas, pero la gente no la veo. Este mapa como que no me gusta mucho para este modo de juego contra todos, porque es muy grande, no lo sé. Aquí lo tengo. Puta madre. ¡Qué bacala! ¡Dios! Pero si ven eso. Ahí está por manco, bien hecho, me metieron el chorizo por manco, así de simple. Es que hasta apuntar y toda la mamada, no sé, se me queda. Me quedo corto, pero bueno, esto está medio aburrido, yo lo sé, pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si hay acción. Maldita, o sea, miren el lag. ¿Se dieron cuenta ahí? Ahí es la... la imagen viva del lag que llevo y la mala conexión. Se me va por dos, 7 a 9, 7 a 9, vamos, porque no les encuentro. Ahora, por fin. Vamos, 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 vamos. Quiero que me salgan así, engajo, engajo, uno tras otro, uno tras otro. Y irmelos cogiendo uno tras otro, vamos. ¡Eso! Así, carajo, pero no mato. Dispara, dispara y no mato. ¡Uh! Bien, perfecto. Recarga, maldita sea, maldita arma. ¡Ay, carajo! No le entran las balas. Aparte de la mala colección que... Mala colección, bien, bien, bien. Guachazo por bruto. La mala conexión que llevo y mi mala puntería van de la mano, entonces fracasamos, fracasamos. Pero si me va por una baja nada más. Se me va por una sola baja. Ven acá. Ven acá, compañero. No corra, no corra. Corra rapidísimo. ¡Ay! Vamos, ataquemos, ataquemos. Perfecto, bien, bien, bien. Y se me sigue yendo por una baja, pero no se va por mucho. Estamos ahí equiparados. Estamos un poquito igualados, cabritas. Venga, un poquito de vértigo. Por aquí voy a ir por esta zona. Yo creo que por aquí tengo que quedar mi respawn. Por aquí suele ser muy fijo. Izquierda, derecha y medio. Venga. Perfecto. Vamos a ver, vamos. Otro más. Bien, eso, picuritas. Así. Enciendiendo motores. Vamos, a ver si nos sacamos una rachita. Aunque sea. Vamos, eso, picuritas. Tengo que darme ánimos, carajo. Vamos para adelante, vamos para adelante. Salgan, salgan, salgan. Sigan saliendo. Cogemos otra SM-1. Aquí le vi a uno cruzar. Se fue, se fue. Aquí está. Perfecto. Corre, 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 corre de aquí, que estamos ya cerca de las rachas. Que me la saques otra cosa, pero estoy cerca de las rachas. Venga, venga. Vamos, cabritas. Carajo, que no encuentro a la gente. A mí me gusta cuando salen uno tras otro. Ahí se pone intensa la situación. Izquierda, derecha, arriba, abajo, para atrás, para adelante. Vamos. Aquí. Uy, 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 uy. Uy. Ahí es cuando me cagan, cuando dashean esos saltos y me descontrolan. No sé. Me destantean, como dice Cantinflas ahí. Me destantean bastante. Vamos, vamos, vamos. Estoy tocadín, pero aquí este pendejo está campeando. Venga, vamos a coger esta, la M. M1, creo que decía. No alcancé. Eh, ah, no. Está, está. No, pero no me la pusiera igual. Me bajó la racha el pendejo ese. Este ni siquiera me ha visto. Perfecto, perfecto. Aquí tengo otro. Vamos. Tú puedes. Eso. Bien, carajo. Vamos, 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 vamos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Vamos. 20-16, cabritas. 20-16. Se puede, se puede, se puede. Tenemos que mantener la regularidad que estamos llevando en el gameplay. Puta madre. Pero miren, no le entran las balas. Y encima me puñetea, me acuchilla. Pero no pasa nada. Así son nuestros gameplays. Venga, 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 vamos. Estoy un poco loco hoy día. Quiero probar esa, esa arma de rayos, la M1, M, E, M1 creo que es. La voy a probar, la voy a probar. Me quedé con la curiosidad. Miren, no le entran las balas. Él siempre me mata. No importa la distancia que esté, larga o corta, siempre me mata. Eso, perfecto, perfecto. Venga, venga. 22 a 20. Me está alcanzando el que va a segundo. Cosa que no me agrada ni me gusta tampoco. Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde está? Ay, Dios, la de balas que tengo que meter. Venga, 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 bien. Vamos a recargar. Perfecto. 24-21. No me puedo dar el lujo de perder cabritas. Quiero sacar una partida. Venga, 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 venga. Aquí están dos. Aquí los tengo. Bien. Ay, la tengo atrás. Buena. La granada. Oh, Dios. La granada y lo tenía arriba. Yo pensé que la granada fue la que me mató, pero no fue el que estaba atrás mío. La parte de arriba, el puto que va saltando por ahí al fondo. Vente para acá, pendejo. Vente para acá, que te reviento. Tengo a dos. Uno. Dime que lo maté. Está tocado, tocado, tocadito. Picuris, tocadito. Solo mátele. Mete el dedito y ya está todo. Carajo. Venga, 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 vamos. 27-24. Me voy solamente. Bien, bien, bien. Por cuatro bajas ahora. Venga, venga. Dos más. Dos más. Dos más, por favor. Dos más que esta noche. Quiero gritar. Venga. Venga, venga, venga. Emoción. Emoción al final del gameplay. Me voy por tres ahora. El puto está matando. Y yo no encuentro a gente. Ahí lo vi saltar. Ahí lo vi saltar. Venga, este es mío. Este es mío. Parece que ni me había... ¡Ay, carajo! Y por atrás. No puede ser. Yo pensé que no me había... De hecho, no me vio el que estaba delante mío, sino que me salió por atrás. Siempre pasa esto en contra de todos los los dos. Vamos. Están locos y salen por atrás. Ya me voy solamente por dos. Bien, 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 bien. No lo maté. Maldita sea. Bien, perfecto. Una baja. Una baja, picuritas. Me voy por dos bajas nada más. Venga. Haz la baja final, carajo. Haz la baja final. No puede ser. Vamos, 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 vamos. Vamos, compañero. Vamos, picuritas. Venga. ¿Dónde está, carajo? Está aquí arriba. Me voy solamente por una baja. No quiero perder. Dios, se acabó el tiempo. Venga, venga, venga. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Ya. Este es mío. Este es mío. Este es mío. Este es mío. Sí, señor. Bien, carajo. Buena, picuritas. Buena. Bueno, caritas. Espero que les haya gustado el gameplay del día de hoy. Cuando encontré a todos en la PlayStation 4 Advanced Warfare. Ahí la baja final y pues nada más, caritas. Esto sería todo por el día de hoy. No se olviden dejar tu like si les gustó la partida y si quieren ver más Advanced Warfare en el canal. Y les mando un fuerte abrazo para todos ustedes. Que me perdonando cueste mucho. Hasta la próxima. Adiós.